Vamos a tomar contacto ahora con Julián Imaso, Imaso Diego, para hablar de otro tema que es muy preocupante, Noelia. Hola Juli, ¿cómo te va? Desarrollalo directamente vos. ¿Cómo les va, Noetano? Buenas noches. Bueno, es preocupante por supuesto, pero llega una especie de alivio, después puede tener sus coletazos también. Se prorroga el decreto 320 barra 20, que es el que permite que no se desaloje a personas o que no hayan pagado las deudas de su alquiler o que tengan algún otro tipo de conflicto con su vínculo. Lo que hace es prorrogar el precio que se está pagando por los alquileres, la cuota de cada alquiler, y también va a afectar a las personas que sean hipotecadas en uva. Sobre todo el año pasado, en 2018, para atrás también, pero se ha hablado mucho de la difícil situación que les toca vivir porque se incrementa muy rápidamente y a tasas impagables en muchos casos lo que tienen que pagar los hipotecados en uva. Bueno, vamos a tratar de avanzar en ver qué es lo que se va a permitir o cómo va a cambiar esto con la prórroga. Hubo cierta polémica en el medio con dos partes. Primero con las cámaras inmobiliarias, sobre todo en Buenos Aires, y también con los hipotecados. ¿Por qué con los hipotecados que se están viendo beneficiados? Porque ellos esperan ya una salida definitiva y pensaron que la pandemia era esa chance, Noe. Leemos lo que significa y qué es lo que se va a prorrogar. Suspensión de desalojo por deudas. Este es el segundo artículo que tiene el decreto 320. Por más que no se pague atendiendo a la situación excepcional y de crisis económica por la pandemia, nadie puede ser desalojado. Ya vamos a ver hasta cuándo, porque aún a esta hora, 20.45, no está claro. Pero vencimiento de contratos, ningún vínculo tiene fecha de caducidad que no sea la que no diga directamente el decreto, el DNU. Es decir, cuando vence el DNU, que en este caso iba a ser el próximo miércoles, el 30 de septiembre, es cuando vencen los contratos de alquiler. Nunca antes de eso. Los precios de los alquileres, lo decíamos, se mantienen igual. Y la deuda por diferencia de precio. ¿Qué significa esto? Lo que vos ibas a tener que pagar de acuerdo a esa brecha entre lo que estás pagando y a lo que se te hubiera ido tu alquiler, si es que permitían que se aumentara, lo que va a pasar es que se congela y se paga después. Después del 30 de septiembre iban a empezar a pagarse. Eran tres cuotas, cuatro, cinco o seis, pero siempre consecutivas. Bueno, obviamente con esta prórroga no se van a pagar en octubre, se van a pagar o en enero o en marzo. Ya contamos por qué esos dos meses. Y vamos a lo otro que hemos preparado porque tratamos de desentrañar lo que va a ocurrir con los hipotecados uva, como lo decíamos, personas que han estado muy complicadas. Avanzamos de placa si es que se puede. Lo que piden sobre todo, como lo marcábamos, es un cambio en la indexación. ¿Por qué? Sí. Ahí lo tenemos. Congelamiento de las uvas, es lo que están pidiendo por un lado. Transferencia de cuotas de la pandemia. A ver, esto lo vamos a explicar brevemente, Noe, para que se entienda. Lo que no estén pagando ahora, durante la pandemia, de aquí hasta que se termine el nuevo decreto, lo que quieren los hipotecados es pagarlo al final del vínculo. Terminan de pagar su crédito uva y recién ahí pagan estas cuotas adeudadas de la época de la pandemia. Es la forma más fácil de entenderlo. Y después el cambio de indexación. Ellos no quieren que se les siga aumentando los créditos como se le han estado aumentando hasta aquí. Y entendiendo que los nuevos Procrear, ¿se acuerdan que la otra vez hablábamos de que iban a ser por salarios y no solamente por inflación? Bueno, entienden que esta indexación no es el mejor de los resultados, pero es mucho mejor que la situación actual que tienen. Así que esas son las tres cosas que piden. ¿Qué pasará con los alquileres? Lo veremos cuando salga el decreto. Sabremos si esto es hasta enero o hasta marzo, que eran las dos dudas que había. Y sobre todo vamos a tratar de saber qué va a pasar con los hipotecados uva y esa intención de cambiar la forma en que se indexan sus créditos. Hubo tres reuniones importantes, según pudimos saber, entre los hipotecados y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Esas tres reuniones duraron dos horas cada una. Hubo representantes mendocinos y lo que nos contaban es nos sentimos escuchados. Sentimos que se intentaba buscar una salida. Hoy por hoy, dada la situación y dado el posible gran salto del dólar, no están las formas dadas para que haya un gran acuerdo, para que haya una gran salida, pero aguardan a ver cuál es la respuesta que les van a dar. Por ahora esto les parece un parche, pero un parche que en definitiva termina siendo beneficioso. Mañana entonces no están los pormenores, la letra chica del decreto y ver a quiénes va a alcanzar. Lo último, cierro con esto. Habló Cecilia Todesca, podemos escucharla. Ella decía que solamente iba a alcanzar a los que tuvieran créditos hasta 120.000 uvas. Bueno, lo que dice el decreto original es a cualquier persona que tenga deuda en uvas. Así que ahí puede haber un pequeño eje de tensión. Veremos qué dice la ley, insistimos. Y escuchamos si les parece a Cecilia Todesca y yo me despido. Gracias, Julián. Abrazo grande. Lo que puedo anticipar es que nosotros vamos a seguir acompañando a la gente que alquila porque entendemos que estos meses han sido meses difíciles y que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia. Nuestra propuesta es continuar con el congelamiento y para los créditos uvas, para vivienda única, ya está creo que es 120.000 uvas. También seguir con el congelamiento y luego hacer cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido. De manera tal que para las familias no sea un golpe muy fuerte, muy discreto de un día para el otro, ¿no? Que tengas que asumir todo lo que no pudiste pagar antes.